El sasolorza nos tiene la palabra el diputado Henry Ramos Alupo. Señor Presidente, encargado de la República de Venezuela y Presidente de esta Cámara, Juan Guaidó, Presidente también para el próximo y último año de esta legislativa. Colegas, colegas parlamentarios, ustedes me perdonan si a la Lisboa me refiero a algunas cosas políticas y otras de carácter jurídico, pero el debate que era para debatir sobre la pretensión del régimen de Maduro de disolver la Asamblea Nacional, cogió a la limón por una serie de derrutas colaterales. Y no es malo que así haya ocurrido, porque nos va a permitir, por cierto, tratar de algunas estrategias muy concretas del régimen para invalidar y neutralizar esta Asamblea. tema al que, por cierto, hasta ahora nos hemos referido muy poco, como fue, por ejemplo, la decisión del Tribunal de Maduro hace un par de días de allanar, ahora, a cuatro parlamentarios más, allanar la limunidad. Y nos vamos a referir a esos temas, porque son importantes para todos, incluso para los que creen que con esa estrategia se la están comiendo. No va a ser un medio lo suficientemente eficaz para evitar que esta Asamblea se constituya el 5 de enero de 2020 y elija la directiva para ese periodo. Eso va a ocurrir. A uno de repente le dicen que por allí el régimen inventó una cosa que se llama Operación Alacrán. Bueno, Alacrán, y uno se pregunta, bueno, el Alacrán tiene la pozoña en la cola, en el rabo. ¿En qué consistirá esta estrategia? Y le han explicado a uno que la estrategia o la instrumentalización de la operación consistió en tocar, no sé, a algunos diputados benales quienes cambiarían su voto o su posición a cambio de dinero. Yo no quiero ni siquiera creer en eso porque de verdad que por encima de nuestras diferencias no creo que ese sea un medio eficaz para empuercar un recinto en el que todos desarrollamos nuestra actividad con nuestras diferencias y nuestros puntos de vista encontrados. también se nos ha dicho, y esto ya no es una suposición que sí se está utilizando el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la persecución a algunos parlamentarios hechas con mucho tino fulano de tal no tiene suplente deja la histeria, hija fulano de tal no tiene suplente entonces hay que tocar a fulano de tal hay que allanarlo hay que inventarle cualquier delito porque ese no tiene suplente y si perseguimos a ese diputado y lo agarramos y lo ponemos preso o simplemente lo intimidamos para que se ponga recaudo esa curul queda vacía y es un voto menos para el 5 y lo han hecho con casos concretos en otros lo hicieron calumniando e imputando a un diputado porque ya saben que el suplente de ese diputado se pasó para el gobierno y está con el gobierno y eso lo hicieron y eso son malas artes, artes de mala ley antes de seguir con este tema que me voy a referir revisando algunas disposiciones constitucionales porque no tenían tampoco la necesidad de perrear, de prostituir algunos principios constitucionales y algunos principios jurídicos que son intangibles que no se deben modificar porque están ahí para el respeto de todo el mundo en Venezuela y en el exterior a eso nos vamos a referir más adelante simplemente les quiero decir que han podido ahorrarse todas estas maromas judiciales, tribunalicias simplemente agarrando mano militar y poniendo presa a la gente es decir, pongan aquí cuatro pelotones de malandro y cada vez que vayamos saliendo nos agarran y nos montan en la perrella y nos tiran donde les dé la gana eso es más económico es más eficiente incluso que esta trapisonda que esta trapisonda de andar torciendo dispositivos legales y constitucionales para lograr el propósito de acabar con la casa bueno por cierto que uno cuando oye oye al diputado Chávez yo creo que con mucha sinceridad invocar el nombre del libertador yo lo creo pero caramba diputado Chávez de ese lado que usted representa han honrado el nombre del libertador si es que han convertido el nombre del libertador en un coleto para empezar lo que han hecho con la moneda ojalá le cambiaran el nombre de nuestra moneda porque la han empuercado la han devaluado la han perreado la han pulverizado la han encochinado de tal manera que han empuercado el nombre del libertador que pasó con el bolívar aquel signo monetario mire mire los venezolanos hace 40 años viajaban a Europa y no necesitaban comprar dólares llevaban bolívares y era una moneda tan fuerte que pagaban con bolívares en Italia en Francia en Alemania incluso en Inglaterra no tenían necesidad de usar mi traveler check bueno ¿qué ha pasado con el bolívar? ni siquiera como papel higiénico ustedes mismos se han avergonzado que ya el bolívar no circula como moneda todos sabemos que lo que circula incluso entre los buhoneros en las areperas en los ventorrillos son los dólares y los euros el bolívar desapareció porque ustedes lo acabaron otras respetan mucho el nombre del libertador le pusieron el nombre del libertador nada más y nada menos que al primer gran saqueo de este gobierno de este régimen que fue el plan Bolívar 2000 el plan Bolívar 2000 aquel saqueo impune sobre todo de los militares empuercaron el nombre del libertador y a cuanto despropósito hay le ponen el nombre del libertador y la última para tratar de construirle aquella imagen de Bolívar de la computadora a ver si lo asemejaban a Chávez profanaron los restos del libertador ahí está el comunicado de la academia de la historia echando pestes por esa herejía antihistórica de exhumar los restos del libertador no sé con qué pretexto para invertar unos estudios óseos y craniométricos y de ahí se lo entregaron a Philly Frotch el de la computadora quien confesó que le habían dicho que le habían encargado una imagen amulatada del libertador pero ni siquiera con la falsificación de la computadora lograron que ese Bolívar de la computadora se pareciera a Chávez gracias a Dios ni así bueno ustedes ustedes estimados colegas del gobierno son especialistas en falsificación ustedes no han respetado ni la Santísima Trinidad la Santísima Trinidad del catolicismo la cambió Chávez y a la Santísima Trinidad le puso Bolívar Chávez y creo que Huaycaipuro o Ezequiel Zamora o Negro I no sé quién por ahí empezaron después últimamente modificaron otra vez la Santísima Trinidad y entonces la cambiaron por patria estado y gobierno ergo si tú discrepas de este gobierno o del de Chávez eres enemigo del Estado y también de la patria y eso daba pie para que los jampones desde el primer día de Chávez hasta hoy imputaran a cualquiera que discrepara del gobierno usted discrepaba de Chávez traidor a la patria usted no estaba de acuerdo con que anduviera regalando petrodolras en toda América Latina y en todo el mundo para comprar su liderazgo a costa del hambre de los venezolanos enemigo de la patria usted no está de acuerdo con que se financie la guerrilla narcoterrorista colombiana o que se convierta este país en aliviadero en patiadero de la guerrilla colombiana enemigo de la patria y así sucesivamente cada vez que nos oponíamos a alguno de los despropósitos de Chávez o de Maduro enemigo de la patria y por ahí venía una imputación de carácter penal que es lo que siguen haciendo ahora yo me pregunto estos cuatro diputados de antier que delito de traición a la patria cometieron que delito contra la patria y la choriza de imputaciones que le hicieron ahí cometió Carlos Lozano Carlos Lozano lo que pasa que descubrieron que el suplente de Carlos Lozano ustedes lo engancharon lo cuadraron y no para que para que empecemos a llamar las cosas por su nombre y que delito de la traición de la patria cometió Jorge Millán ¿cuál? ¿en qué traicionó Jorge Millán? a la patria se coludió con alguna potencia extranjera para invadir aquí y quemarle el trasero a Nicolás ¿qué delito contra la patria cometió Hernán Alemán que tiene más de dos meses fuera resolviendo problemas de carácter personal? ¿qué delito contra la patria ¿en qué delito contra la patria incurrió Luis Estefanelli? ¿en cuál? ¿en cuál? bueno siguen diciendo que cometieron delitos contra la patria para poderlos imputar y despojarlos de la inmuridad pero vamos a las disposiciones constitucionales vamos a las disposiciones constitucionales a analizarlas mira les quiero decir algunas cosas por si no las saben a lo mejor unos que otros de ustedes las saben sobre todo los que son abogados por ejemplo gracias por ejemplo se los voy a explicar en palabras muy sencillas para que me entiendan en un castellano sencillito mira las normas de derecho público son los que se llaman normas de derecho estricto las normas constitucionales son normas de derecho estricto es decir que se tienen que interpretar restrictivamente hacia lo menos y no hacia lo más cuando tú tienes una norma constitucional tú no puedes inventarte facultades que no estén expresamente establecidas ni puedes ir más allá y extender elásticamente la norma para lograr los propósitos que tú persigues repito las normas de derecho público y las normas de derecho constitucional son las normas de derecho público por excelencia son normas de derecho estricto y en consecuencia de interpretación restrictiva fíjense lo que dice lo que dice la ley ese es un caso de oligofrenia no es mi culpa la sala plena del tribunal supremo de justicia ha establecido que la presión infragante de un parlamentario trae como consecuencia la pérdida del derecho del antejuicio emérico entonces una primera observación en la doctrina universal incluso en el derecho soviético colega Yabur cuando estaba Stalin el concepto de flagrancia en el derecho soviético en el estalinismo más duro definía que el delito flagrante es el que se está cometiendo o se acaba de cometer usted no puede hablar de flagrancia en un delito que se cometió hace tres meses según usted salvo que se trate de esos delitos denominados de ejecución continuada o permanente como el secuestro porque usted secuestra a la persona y todo el tiempo que dura el secuestro el delito se está consumando en cualquier momento del secuestro que usted lo agarre al mes a los dos meses o a los tres meses allá hay flagrancia pero en el resto de los delitos que le están imputando a los diputados no hay flagrancia por dos razones primero porque no se ha cometido delito ni se acaba de cometer y en consecuencia tampoco puede haber flagrancia que dice la constitución la constitución dice lo siguiente los diputados o diputadas a la asamblea nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo sigue de los presuntos delitos ella es así pero fue que ella es así no se va a curar ella es así en nacimiento de los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la asamblea nacional conocerá en forma privativa el tribunal supremo de justicia única autoridad que podrá ordenar previa autorización de la asamblea nacional su detención y continuar su enjuiciamiento y sigue en caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria la autoridad competente la no o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente en hecho al tribunal supremo de justicia los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la asamblea nacional incurrirán en responsabilidad etcétera 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 aunque un parlamentario hubiese sido atrapado o sorprendido en flagrancia ahí está el procedimiento establecido en la constitución lo aprende la autoridad y le participa la cámara para que continúe el enjuiciamiento pero hay otra cosa peor ese tribunal y invocando lo que llaman jurisprudencia que más bien deberíamos decir que es jurisprudencia ha determinado violando la constitución e interpretándola contra su propio texto cosa que no la puede hacer nadie que en esos casos no hay antejuicio de mérito y la competencia para enjuiciar es de los tribunales ordinarios y no del tribunal supremo de justicia están violando señor la letra expresa de la constitución ni en caso de flagrancia puede determinar el tribunal que el enjuiciamiento sigue en la jurisdicción penal ordinaria sino que tiene que ser en el tribunal supremo de justicia bueno eso es muy difícil que aprendan muy difícil otra ¿por qué están imputando a los diputados buenos seguramente será por los votos y opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones ustedes por ejemplo que han emitido aquí votos y opiniones contra que sea no son pulibles por esos votos ni por esas opiniones están amparados por la prerrogativa constitucional que dice artículo 199 los diputados o diputadas a la asamblea nacional no son responsables por los votos y opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones sólo responderán ante los electores o electoras y ante el cuerpo legislativo de acuerdo con esta constitución y los reglamentos por cierto nosotros somos los únicos que podemos calificarnos a nosotros mismos a nosotros no nos puede calificar ni el tribunal ni nos puede hallar ni el tribunal ni nadie nosotros mismos en caso en que fuere procedente nos calificamos y nos allanamos si fuera el ministerio bueno todo eso lo patearon todo eso lo saltaron declaran flagrancia mandan a capturar no se dice cuál delito se cometió no lo hallan a la cámara no lo es juicio el tribunal y lo someten a la jurisdicción penal ordinaria que más van a violar que más van a violar si lo han violado todo ni siquiera en caso de golpe de estado en caso de golpe de estado lo imputas pero lo allanas y quien lo conoce en caso de golpe de estado conoce el tribunal supremo en caso de golpe de estado si uno de nosotros está incluso en golpe de estado acusenlo piden el allanamiento la cámara lo acuerda y lo juega el tribunal supremo no lo juega el tribunal de primera instancia ni lo juega de hecho ahí está el procedimiento para cualquier delito incluso para delitos comunes entonces siguen violando todo lo que les da la gana mira ojo y les digo que esto es para todo el mundo colegas colegas el mundo da muchas vueltas no se les olvide algo que la única diferencia que hay en este momento en este país que es lo que sostiene el régimen son los militares y se los vuelvo a decir así porque esa es la verdad ni lo sostiene la popularidad ni lo sostiene la economía ni lo sostiene el PSV ni ninguno de ustedes los sostienen los militares y si los militares les saca la bandeja adiós luz que te apagaste coño se le apagó se le apagó a Chávez que era un jefe se le apagó a Chávez que era un caudillo se le apagó a Chávez que fue el que los parió a todos ustedes proyecto fallido pero cuando sus militares de él le sacaron la bandeja se cayó por tres días pero se cayó y los mismos militares fueron los que los volvieron a reponer así es que no se engañen ustedes no están ahí por voto ustedes están ahí en este momento porque los militares los mantienen ahí y si los militares le sacan la bandeja Maduro se cae y como dije en el debate anterior de la caída abre un hueco en el piso en el concreto bueno esto se los digo colegas porque hay que tener siempre presente sobre todo nosotros que somos políticos y parlamentarios que la inmunidad tiene ciertas exigencias que no van a cambiar por mucho que ustedes hayan decidido ensuciarse con su tribunal en la constitución y eso que no estoy refiriéndome a la ilegitimidad y origen de ese tribunal constituido con funcionarios con magistrados que votaron por sí mismos mire la función la inmunidad parlamentaria tiene cinco vertientes a saber inmunidad de arresto que prohíbe la detección salvo en el caso de delitos flagrantes y cuando hay delitos flagrantes ya sabemos cuál es el tratamiento dos fuera constitucional del antejuicio de mérito del que no se puede prescindir ni siquiera en caso de flagrancia tres necesidad de desaforamiento por parte del órgano legislativo competente que somos nosotros eso está establecido en la constitución cuatro fuera jurisdiccional de los aforados en el aforamiento de la constitución se reserva las garantías penales en contra del diputado y la ejercicio puede ser y la y la implicación es que serán juzgados por la sala penal del tribunal supremo de justicia y nunca por los tribunales ordinarios y sexto la inviolabilidad esto es para todo en cualquier momento por cualquier delito el procedimiento o sea la parte sustantiva y la parte adjetiva está perfectamente establecida en la constitución no hay que inventar nada ahora si lo que querían era cargarse saltarse estas normas hubieran procedido de hecho sin necesidad de tanta maroma judicial como les digo paren una perrera ahí afuera una patrulla y diputado que vaya saliendo lo van enganchando y lo montan y lo hacen y lo han hecho ¿cuántos de nosotros? ciento treinta y tantos de nosotros ciento treinta y tantos de nosotros tenemos la inmunidad ya nada si a ellos le da la gana ahí afuera nos puede poner presos no si quiere le dedicamos un debate especial al allanamiento de la inmunidad parlamentaria durante el gobierno de Rómulo Betancur a las parlamentarias del partido comunista y el MIR si quiere le dedicamos esto es un debate esto es un debate para que ustedes digan y nosotros digamos ojo esa era una situación de guerra cuando ustedes decidieron cuando los que en esa época decidieron irse a la guerra por cierto que los derrotamos con balas y con votos por ejemplo trazaron una consigna de matar un policía diario y en 82 días mataron 83 policías eso no era paja no era tontería era una situación de guerra y los que se fueron a la guerrilla que después rectificaron cometieron exceso y seguramente las fuerzas del régimen que combatieron a la guerrilla también incurrieron en exceso es verdad lo que pasa es que en esa época cuando se cometían excesos había tribunales que declaraban los excesos le voy a citar un caso muy concreto cuando durante el régimen de Carlos Andrés Pérez II estaba preso Jorge Rodríguez y los policías y los policías lo mataron eso es lo que estoy diciendo mija eso es lo que estoy diciendo eso es lo que estoy diciendo cuando la policía mató asesinó a Jorge Rodríguez cuando la policía asesinó a Jorge Rodríguez que estaba preso por el secuestro de Nihau esos dos policías que lo mataron pagaron 18 años de cárcel y el jefe de la DC de la época fue inmediatamente destituido yo me pregunto los asesinos de Fernando Albán donde están donde están los policías que mataron a Fernando Albán donde están los asesinos del capitán Acosta Arevalo Asi que hay Asi que hay Ahora me dice a quien maté Bueno La vía penal señor presidente y estimados colegas está siendo utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de la cámara y van a seguir tratando de torcer la voluntad popular por esa vía les quiero adelantar algo nos hagan informado ojalá no sea cierto que a estos fusilamientos judiciales como los que perpetraron hace un par de días contra estos cuatro colegas que tienen pensado también judicializar y perseguir a los integrantes de la comisión permanente de energía y minas están sacando la lista para imputarlo por lo que les dé la gana ya esos diputados se enterarán del supuesto delito que jamás cometieron será por los medios de comunicación o si les echan guantes y los presentan ante un tribunal cuando le lean el estoraje de imputación donde meten traición a la patria instigación a delinquir etcétera 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 una choriza inenarrable de delito pero les quiero decir que ahí no se van a detener porque ellos siguen creyendo que con la operación Alacrán y con la operación judicial van a lograr mayoría para que el próximo 5 de enero no elijamos a Juan Guaidó presidente de la cámara y no sigamos adelante para cumplir con todas nuestras funciones que la constitución nos señala y que hemos cumplido no obstante el acoso del régimen de Nicolás Maduro entonces colegas estamos claritos sabemos todo lo que está pasando y no podemos decir que podemos evitar la fechoría que los del régimen estén dispuestos a cometer en los próximos días preparémonos para cualquier cosa preparémonos para cualquier cosa para cualquier escenario ahora ellos mismos lo han dicho que van a hacer lo posible y lo imposible no será lícito porque lícito no pueden hacer nada digo yo será lo ilícito para evitar que nosotros aquí nos enteremos nos instalemos el próximo 5 de enero muchas gracias señor presidente te estimado con él aplausos 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 no 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 CC por Antarctica Films Argentina